Bueno pues, aquí estamos, soy Mauro, yo soy Gary, y estamos aquí pues, tú sabes, colaborando y eso, y les tenemos una canción ahí para ustedes, que se llama Un Humano Más, pero que le guste. La disfruten. Aquí estoy, soy un humano más. Soy el que la naturaleza conspiró, soy el espermato, soy de vencedor. Soy el que ganó un lugar bajo el sol, mis ancestros salieron del mar. Tal vez por desafiar al dios de la extinción, y corrían del feroz depredador. Más la suerte se mantuvo a su favor. Oh, 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 oh. Y que es suerte que estoy aquí. Y que es suerte que estoy aquí. Y que es suerte que estoy aquí. Aquí estoy, un primate más. Descendiente de aquel que en dos pies andó, y en sus manos agarró el agua y bebió. Y con llanto a sus difuntos enterró. Y que es suerte que estoy aquí. Y que es suerte que estoy aquí. Y que es suerte que estoy aquí. Aquí estás, otro humano más. Y el universo hasta aquí nos sonrió. Y una eternidad infinita transcurrió. Y nuestra mirada al fin se cruzó. Y que es suerte que estoy aquí. 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 Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Peace out.